Yo pienso que antes veía el cine y ahora construyo muchas cosas, comparto con mis alumnos el cine desde una perspectiva. Desde el aula se puede cambiar muchas cosas, ¿no? Y cuando oyes alumnos que te dicen, ostras, ¿ah, ni esto? Porque no lo conocía yo antes, ¿no? ¿Este cine dónde estaba? Esto no sabía que existía, ¿no? Esto es sorprendente, ¿no? Es el confiante que decíais con los alumnos. Es una obligación que tenemos, ¿no? Los docentes, de confiar en ellos y pensar que a través del cine podemos cambiar cosas. Yo he cambiado mucho. He aprendido mucho, colectivamente, con los cineastas y viendo el cine con mis alumnos. Y había leído cosas sobre la pedagogía del cine, ¿no? Que queda muy bonito, el cine como valor pedagógico. Y les comentaba hace poco a Nuria de hoy, tengo evidencias, eso es posible, de verdad. Tengo evidencias de que transforma la mirada, de que los alumnos aprenden una valoridad no solo sobre cine, sino aprenden sobre sensibilidad, ¿no? Esos valores que tenemos en un currículum, unos docentes de solidaridad, sensibilidad y consenso. Los alumnos lo aprenden a través del cine. Mis alumnos del año pasado, el primero de bachillerato, después de participar en el proyecto Cine Incurso, después de ver documentales, después de ver en construcción el año pasado, la semana pasada, han visto dos veces, ¿no? Sus escritos son fantásticos, son maravillosos. Han aprendido a escribir, han aprendido a hablar, son más sensibles. Entonces, les hemos educado la mirada. Y es posible hacerlo desde el aula y desde el currículum. No estoy hablando por hablar. Tengo evidencias, ¿no? Existo yo todo el rato con mis compañeros en el instituto. Digo, tengo cosas, los puedo enseñar cómo escribían antes de empezar a ver cine, y cómo escriben ahora, ¿no? La reescritura, cómo hacemos trabajos de creación plástica a través del cine, cómo conocen carteles de cine de autor, cómo los mezclamos con ilustraciones de ilustradores contemporáneos. Es decir, el cine nos posibilita trabajar el currículum, no solo desde la materia visual y plástica, sino muchos currículos interdisciplinarios se pueden trabajar así. Luego, una cosa muy importante, pienso también para ellos, y que eso sí que necesita un poquito más de tiempo, yo también lo necesité, es el acompañamiento, la formación, ¿no? El acompañamiento de un proyecto que creen en cine los docentes, ¿no? Y las posibilidades de los alumnos. Esa formación sobre la práctica, ¿no? Pocas veces los docentes aprendemos desde la práctica. Normalmente aprendemos fuera de la práctica, ¿no? Nos tenemos que formar para trasladarlo a la práctica, ¿no? Aprender en el día a día, eso para mí ha sido también muy revelador. Y más cosas y acabaré porque es muy, muy difícil explicar todo lo que os podría decir de mi experiencia durante cinco años, ¿no? Viendo este tipo de cine. Es el tiempo, la noción del tiempo. A mí me ha cambiado la noción del tiempo y a mis alumnos también. Esa contemplación, ¿no? De ver una película sin prisas. Dos horas viendo, dos horas y diez. Una sala llena de instituto viendo en construcción. Los profesores dicen, guau, eso no puede pasar. Pasa. Eso paseo, los alumnos lo disfrutan y son capaces de contemplar. Y ver el cine es de otra manera. No solo como un entretenimiento, sino es un tipo de cine que les crea conocimiento. Y eso es un valor brutal. Muchas gracias por confiar en mí. Y espero que os animéis todos los profesores que haya por aquí a pensar y a comprobar que es posible, ¿no? En el aula es posible. Muchas gracias.